...y al Intendente Omar Lafluf como anfitrión. El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el Director de OPP, Isaac Alfie, y las delegaciones de Argentina y Uruguay, Encaru, fueron parte del encuentro donde se coincidió en avanzar sobre una obra de infraestructura e integración que permitirá el desarrollo de ambas márgenes de un río que hoy está subutilizado. Es necesario poder darle una mayor sostenibilidad a la hidrovía del río Uruguay y esta se va a lograr cuando alcancemos la meta que nos propusimos de poder llegar a un dragado de 34 pies que nos permita salir de los puertos del río Uruguay de ambas márgenes que están operativos con destino directo a los países de ultramar donde llegan nuestras exportaciones. Los estudios de pre-factibilidad dió bien, dió muy bien en realidad. En nueve meses aproximadamente se están llegando a casi los estudios finales y seguramente, por lo que nos informaron hoy, de aquí a dos meses, tres meses, tenemos ya los estudios completos como para tomar decisiones. Para nosotros esto es prioridad dentro de la lógica de las inversiones que está haciendo el país de infraestructura. Gente que comparte lo mismo que compartimos nosotros, la misma necesidad de poder usar y navegar el río Uruguay, de dinamizar nuestros puertos, de desarrollar nuestras comunidades, de generar empleo, trabajo y bienestar para nuestras comunidades. Recorrimos todos los agroexportadores. El 45% de la producción de granos se hace en 100 kilómetros de radio del puerto de Fraivento y no sale por acá, porque los agroexportadores nos dijeron a los dos no nos sirve salir con barcos de 18 o 20 mil toneladas. Preferimos ir por ruta a Nueva Palmira y salir por Nueva Palmira con barcos de 40 mil toneladas, que es lo que vamos a poder salir de acá.